Jesús la cierra con una frase que leemos en el versículo 29 de Juan capítulo 20. Dice que Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto Tomás creíste. Esta es una frase que algunos la traducen con interrogantes. No queda claro si es una pregunta o una afirmación. Porque me has visto Tomás creíste o porque me has visto Tomás creíste. Lo que sí es una afirmación clara es lo que viene después. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabras de Jesús. Y este es el devocional en esta mañana que se llama Creer sin ver. Y te animo en esta mañana. Por eso este devocional complementa lo que vimos en esta semana. Es necesario buscar al Señor. Llamar para que nos abra la puerta. Buscarle en oración. Pedir que nos dé esa experiencia. Todos tenemos que ser capaces de tener nuestro propio testimonio. Y saber lo que es nuestra vida después de Jesús. Lo que sería nuestra vida sin Jesús. Lo que era antes de Cristo y lo que es después de Cristo. Ese es nuestro testimonio. Pero no implica que sea necesario haber tenido una experiencia visual con Jesús para ser salvos. Porque lo que nos salva no es la vista. No es la experiencia sensorial. Es la fe en Jesús. Por lo tanto, para pronunciar estas palabras, Señor mío y Dios mío, no es necesario haber visto a Jesús ocularmente, ser testigo ocular, haber metido el dedo en la llaga, haber metido el dedo en sus heridas, en sus manos. Generaciones de personas no le vieron físicamente y dieron sus vidas por él, vivieron para él, le sirvieron, fueron misioneros, fueron apóstoles, fueron tremendos siervos y siervas de Dios. Sí, el testimonio apostólico se cimenta sobre el hecho de que ellos fueron testigos oculares. Pero nunca envidies a aquellos que le vieron, porque dice Jesús que somos más bienaventurados, tú y yo, que sin verle hemos creído. Un día veremos muchas cosas, un día veremos todo lo que no hemos visto. Pídele al Señor que te dé algo muy personal con Él, pero aún si no tienes la experiencia o las experiencias que otros tienen, no las envidies. Sigue a Jesús por la fe y brilla por el siempre. Y te dejo este versículo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo Pedro dice esto para ti y para mí? Escúchalo, él dice, vosotros le amáis sin haberle visto. Creéis en Él, aunque ahora no lo veáis, pero os alegráis con gozo inefable y glorioso y obtenéis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Final, en el capítulo 20, termina con esta frase, la historia. Jesús dice, más bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso somos tú y yo. Así que en esta mañana te animo, te llamo bienaventurado, bienaventurada, aún sin haber visto a Jesús. Estamos aquí, firmes en Él, predicando su Evangelio, brillando por Cristo. Que así sea en este día en tu vida también. Y que Dios te bendiga.